Si te fijas bien, Mario Bros. no golpea los bloques con su cabeza. Realmente lo hace con su puño cerrado. Ya puedes morir en paz. Este es el calamar luciérnaga. Es un animal bioluminescente y lo más fascinante es que utiliza su luz para atraer tanto a sus presas como a su pareja sexual. Suelen encontrarse frecuentemente en las playas de Japón y China. Existe un plan para construir un parque subterráneo en una estación de tren en Nueva York. La idea es poder empezar a acoplar pequeñas ciudades subterráneas en caso de que la humanidad las llegue a necesitar algún día por culpa de una catástrofe ambiental. Así es como se ven dos personas cuando se besan, visto desde los rayos X. Si observas bien, puedes notar cómo el corazón de uno de ellos se acelera justo antes del beso. Cuando se trata de dormir, la mayoría de las personas duermen entre 6 y 8 horas, pero el récord del mundo de más horas durmiendo lo tiene un hombre español que durmió durante dos días consecutivos sin despertar ni para ir al baño. Así es como entrena un piloto profesional de Fórmula 1. Estos entrenamientos deben hacerse debido a que su cuerpo debe adaptarse a las duras fuerzas que genera un coche a esas velocidades. En los casos más impactantes, un corredor puede llegar a los 6G, que básicamente significa que su cabeza llega a pesar hasta 6 veces más de lo normal, y de no hacer estos ejercicios podría fracturarse la columna entera en un solo giro. Las señales de alto que hay en las calles originalmente eran de color amarillo, pero en el año 1950 decidieron cambiarlas a color rojo porque nadie respetaba el amarillo. Aunque no lo creas, el cerebro no siente dolor. Esto porque el cerebro como tal no cuenta con receptores de dolor o de cualquier otra sensación. De hecho, muchas cirugías de cerebro se hacen con el paciente despierto y sin anestesia. Esto para que los doctores estén seguros de que no le causarán ningún daño al paciente. Este es el teléfono celular de Pepsi. Fue lanzado al mercado en el año 2015, funcionaba con sistema operativo de Android y era bastante llamativo. Y aunque no lo creas, fue un éxito total ya que se terminó en todas las tiendas. Esta es la mujer que tiene las piernas más largas del mundo. Su nombre es Maisie Currin y obtuvo el récord Guinness por poseer unas alargadas piernas que miden 135 centímetros, casi lo mismo que un niño pequeño de 10 años. Esta mujer entrenaba así durante su noveno mes de embarazo. Esto lo hacía porque, según ella, quería mantenerse en forma durante todo su embarazo. ¡Auch! Los astronautas de la Estación Espacial Internacional llevaron a cabo un experimento en el que colocaron una cámara GoPro dentro de una burbuja de agua en gravedad cero. Esto para experimentar cómo funciona la tensión superficial en el espacio. Este pulpo está corriendo. Algunas especies de pulpos corren de esta manera para poder huir de sus depredadores, ya que si lo hicieran con sus tentáculos, irían más lento. Los Wubats son uno de los animales más extraños del mundo, tanto que son el único animal que hace popó en forma de cubitos. Buzz Lightyear fue al espacio en la vida real. En el año 2008, la NASA, en colaboración con Disney, decidieron enviar a Buzz Lightyear a la Estación Espacial Internacional para promocionar la campaña Futuros Astronautas y que los niños pequeños se interesaran por el espacio. Esta es una bicicleta de madera que funciona únicamente en la nieve. Su nombre es Balogemel y, aunque no lo creas, existe desde 1911. Es muy popular en lugares fríos como Noruega y suele usarse hasta para ir a la tienda cuando hay mucha nieve en el suelo. Este hombre rescató a un gato que habían tirado a la basura y estaba a punto de ser triturado. Después de salvarle la vida, lo llevaron al veterinario para corroborar que estuviera sano. Y después de eso, el gato fue nombrado viceministro del cuidado de los animales en la ciudad. Durante los 80, Apple lanzó una línea de ropa en la que vendían camisas, cinturones y hasta gorras, pero debido a que no se vendieron tantos como ellos esperaban, la compañía las retiró del mercado. Este es un pez robótico. Fue diseñado en China con el único objetivo de poder realizar estudios de las especies en su hábitat sin que éstas se sientan intimidadas. Aunque algunas personas ya planean ponerlos en los acuarios para así liberar a todos los peces.